¿Se anima o no se anima? Diga la verdad Nola, porque es mala onda que esté jugando con mi tuba Si no aquel puede buscar a otras personas Es cierto obviamente, yo como ayer estabamos platicando yo le dije, ella empezó de que eso no es nada que ver con lo que usted me dijo de que obviamente me dijo ella primero que haces si viene aquel, me dijo que haría si viene aquel yo no voy a hacer nada, le dije la que tiene que hacer es ella porque ella tiene las últimas palabras yo le dije también que vas a hacer si pasa ahorita si obviamente, de que yo o acaso yo me voy a ir con él pues no es ella la que anduvo con él entonces ella fue la que me respondió yo no sé, le dije ahí tu decisión es tú, ella le dijo tampoco a la fuerza no te voy a exigir de que andes conmigo o andemos conmigo o sea que andemos juntos entonces ella fue la que me preguntó y yo sé por qué porque obviamente yo sé y lo aseguro de que ella va a regresar entonces yo quiero saber no creo yo que y es cierto porque fíjate que ella anda preguntando por él que cuando va a venir que no sé qué, ella es la que tiene interés entonces yo le dije ya de que si es así o algo así uno sabe mucha de que obviamente uno es grande una persona ya que cuando uno no lo quiere tiene que entender uno porque la comida a la fuerza y yo a veces lo dije ya de que obviamente para lo que para que no sea la razón no es para que yo yo le esté induciendo algo así pero que haría Nora así sinceramente y a mí me pregunta que haría yo que haría yo si bien él te acuerdas que tú vas ahí mamá ahora no vas a decir que usted está utilizando yo profesor le dije si usted pues así quiere llevársela tranquilo conmigo o sea para no llegar a a otro punto digamos como entre ya como novio ya ser pareja o algo así pues para que uno esté ahí tranquilo estancado porque sólo está en espera y corte personal ahora si ella pues todavía me va a dar pues gracias porque por eso o sea que hay decisión de ella porque yo yo ya no regreso si usted no está decidido yo si porque que más quiero yo si me dice que a nivel me quiere o algo así pues Nora no pensar estás viendo que todavía anda chingando con la otra y ahorita a ver con quién anda ya y todavía vos querés irte con él y ya ya pero viera no lo regreso si yo lo regreso yo le dije ella tiene una masacuata pero ella tiene una anaconda se le nota que así ella está aquí y le dicen venganse y se va para allá 100% hace comparación tú ya tienes una masacuata en cambio aquel tiene una anaconda entonces ella le quiere la anaconda eso es lo que estoy pensando yo mi película favorita va a decir choca no sé porque yo a la fuerza no me gusta tener a los hombres si el hombre que va a estar conmigo que esté de voluntad aquel no aquel no pero es que el tuba es muy patojo ya es una señal y que tiene mejor y la mamá todo así usted lo termina de criar mire la gente tanto que se está diciendo pero como le importa lo que diga la gente no solo eso me pasa es que yo estoy viendo los comentarios que no se que que mira que dicen me desaniman que no se que significa que el tubo que Robinson viera los comentarios también que dice que que obviamente es cierto para los buenos y malos pero los malos o sea no hay que tomarlos personal porque si no los animan a uno y uno da de a huevo y solo por una o sea que ustedes todavía tienen dudas todas de que lo dejaría si no no por eso yo te voy a decir algo si ya después no van a decir de que obviamente yo jugué con sus sentimientos porque eso está seguro de que como yo obviamente soy dice ella que soy más menor que ella yo voy a hacer el de que voy a a dejarla allá pero ahí ese yo hasta quitar el cartón como ya en apeo todo como que yo voy a su casa le arrimó el cabezón así por un lado pero que no tiene allá parado usted pues nora no se va a secar vayer todo el cabezón todo el cabezón todo el cabezón yo se lo estaba componiendo como que yo le voy a hacer mira que ella lo puedo mostrar que está lo he encendido si me lo han bajado vieras ahí uno blanco y ella no se mira blanco no que es negro pon eso en la cara ahí no podemos perder respeto los dos mira la nora cuando le hablan de negro se pone a los que aves Por ahí está hasta Mubre Nora venga para responder Sinceramente, para que después no se diga que Tuba jugó con sus sentimientos Es cierto Nora Tomó un pinuchazo y ya estuvo Y el otro va a decir, ah bueno pues tomó Tuba Nora la gustó mucho y va a venir tranquilo Pero como él hace lo mismo también Si, pero es que mala onda que la Nora esté jugando con Tuba Porque Tuba no hace lo mismo con las mujeres No hombre y acordate más que todo aquel Dice que se fue maleado porque como se dieron un beso con la Nora y Tuba Mira pues el detalle de aquel es primo mío Pero la cagada que hizo aquel yo se lo dije también ayer De que imagínate ese día que se peleó la Nora con no sé quién Con la mujer de él pues Imagínate ese día la Nora toda pijeada llorando aquí Y aquella tranquila en el salón todavía disfrutando del baile ¿Y con ella creo yo? ¿A huevo? ¿A huevo? ¿A huevo? Lo que pasa es que tal vez aquel no la busca ella Pero aquella lo busca él y obviamente No la va a despreciar pues como quiera Usted sabe de qué Como tiene sus hijos A huevo siempre va a dar una conexión de que no va a poder quitársela de encima Va a estar él con usted pero luego pongámoslo así Va a ir a ver a sus hijos y ella puchica Ah y vejate que hablando de eso y otra de las cosas es de que quiero Bueno para ciertas personas de que me andan diciendo de que Yo pues eh no le doy el dinero a mi hijo que no sé qué que no sé cuánto El problema es de que ella ni dejarlo ver quiere y otros de que ni verme ella quiere a mi Cuando yo los miro algo así le hago señas de que anda ahí con mi hijo me ignora y se va de largo Pero eso lo puedes arreglar legalmente Pero obviamente yo tampoco me voy a pasar de abusivo o la paro o algo así No porque Yo lo que quiero es de que esté un rato con él vamos y darle su dinero pues y ya Ahora si ella no quiere que yo me esté con ella pues obviamente ella no vamos pero Yo lo que quiero es compartir con mi hijo Aunque sea un rato Pero ella no quiere Pero ella no quiere Entonces por eso las personas están diciendo de que por Nora fue de que yo me estoy olvidando de mi hijo también Que no sé qué Si así estaban comentando muchas personas pero hay que ignorar los comentarios El problema es de que solo a mi me echan la culpa y a ella nadie Es que a veces siempre la mujer sale ganando y el hombre queda Está llevado por los comentarios y terminamos perdido No es que me escriben, me escriben y todo Entonces ya yo ya tanto leer eso obviamente A veces la gente afecta A veces la afecta A veces la afecta Yo trato la manera No pero de todos modos sabés bien como es la situación Si Solo vos sabés Y Es que uno tiene que saber como es la situación Mira una cosa es la que la gente diga que no quiere a tu hijo Otra cosa es que vos de verdad no lo querás Es como a la Nora le puede decir a la Nora no quiere a sus hijos Solo porque la miran en el video todo el tiempo solo a ella Pero lo que ella no sabe es de que aquí no se permite el niño No No se permite cualquier cosa que la Nora haga en el canal o no haga Es porque ella es mayor de edad y ella ya controla su vida Cualquier cosa seria con el tema con la policía y todo eso Esto es un trabajo se dice ya no La policía tiene que entender eso O sea así es como se ha mantenido todo No podemos digamos que digamos mezclar tanto su hijo de tu aquí Porque Porque vos tu vas a saber que la quieres a tu hijo Le da su gasto y ahí esta el trabajo Si igual Para que no te levanten una denuncia Ah si Sentiste vos tranquilo Igual pues Como yo se le dije a la Nora de que yo Voy por el o no por el Porque la otra vez se enojó ¿Se enojó? Si Se enojó De que? Acuérdese cuando usted me dijo que usted ya fue allá con ella que no se que Llévatela a ella Si Ya me estaba reclamando No Llévatela a ella ¿Tú qué pagas? Calles calles no Nora Ah si La Nora queda esperando en la moto ahí como que si Solo de antes de antes Vamos a ver Mira Nora Mira como ella sabe de que Quien es la que manda ahorita de nuevo Si Tanto tiempo la Nora dándole digamos Esperanza toda Y hoy que esta la oportunidad Mira La verdad es de que yo Yo dije porque ya Van tres personas que Que bueno a mi no me va ni tan bien con los hombres así por decir así El primer marido que tuve el papá de mis hijos igual Me jugó mal Me pagó mal El segundo igual Me pagó mal Me pagó mal El tercero que se jugó hace poquito igual también Me pagó mal también Entonces si pues O sea que si eso a los tres hombres ha perdido su vida Si De ahí para allá son aventuras ¿Cuántas aventuras? Un montón Un montón Un chingo Pero yo digo de que ya Ya cuarto marido ya en mi casa O voy a andar así como Me voy a volver a enamorar Voy a volver a amar a alguien Y yo digo que ya no Ni a tu No Ni a tu 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 No sé yo igual le digo a él Tu A usted me gusta Pero no lo amo No Me gusta solo para chichiflí Para chichiflí Para chichiflí Lo amo De que en algún punto van a llevarse a amar Pues ahí se van a acelerar Y ahí están los yucas Ahí se van a dar cuenta de que ya se aman Porque vamos a ver Pero su primer marido no la nace Lo empezó a amar Poco a poco se vuelve No se vuelve hasta que se unió El primer marido me conoció de 14 años Imagina que tú a vos sentí una batalla No entonces te dejaste Te dejaste Si O sea que no era usted Digamos si se juntaría con tú Es solo porque le gusta No, yo no me juntaría con tú No O sea que solo así nada más Es él que vive por otro lado Y yo aquí Solo cuando tiene ganas Es súper nechoso Solo cuando haya necesidad Jajaja Día a día Dos Vaya que no le piste Tienes donde ir a O sea guay Pero Yo de juntarme con tú Ya no Véngase para acá Véngase para acá conmigo Vamos a hacer una vida juntos Capaz que recibe al otro primero Por eso nos ha hecho Ah bien Yo dije que ahí esperando Hasta que el otro llegue A ver otro lado Y ya sé que ese video No creo que Mira Pern No fue digamos actuado Él va a ver este video Es real No es mala onda Que aquí Solamente que le gusta también así Él va a ver este video No creo que sea tan gara Que sabe Estábamos tomando Y aquí Aquí me quedé La morena Ella se fue Ah la nora Mira usted le da buen billete Mira eso No billete Quiso decir Tal vez vos que sabes Si la nora le da buen dinero Ah tal vez Nunca se te ha casado Pero decílo Tienes mi hijo que te filasee Cuando te mire en la calle ¿Cómo se la hacen buen mamey? Mamey mi huevo Pues si no hablan Tú decías que tú No tienes esperanza de nada No yo es que hable contigo Pero por el tiempo Yo ya se lo dije No quiere ya ¿Por qué? Porque yo con ese muchacho No más lo conocí Él se vino a dormir conmigo Y así fue que él se quedó viviendo junto conmigo Pero no nos dimos una oportunidad como de conocer su modo de él Él no me conoció ni modo Nos conocimos Pero ya cuando ya Ya estábamos Así Todo fue rápido Ajá todo fue así Y por eso digo Pero no nos sirvió Entonces Tú tienes que ir despacio Yo le digo a tú Si usted quiere algo conmigo Y si yo también pues Despacio mejor Despacio Ah o sea no es de que esté cerrada la oportunidad Es de que No es que vamos a tratarnos como amigos En ese caso sí En ese caso Se entiendo Pero como la Nora está diciendo que No la conoce tú Yo estaba entendiendo que Ella no quiere otro hombre aquí en su casa No es que Es que es No la así tiene que ser Si por eso yo le dije Yo estaba entendiendo que Tiene que conocer Ahí está Ya si usted es conocida Le da una super luchazo Pues ya no hacía ganancia Ya se va conociendo mucho Pero que usted Le haya dado a probar A tú No significa que usted Ya sabe como es tú No Porque eso va despacio Va despacio Veamos a quien viene aquí A ver como la trata Como si le da prioridad Porque mire pues Antes Él tenía a su mujer Y usted no puede decir Ah no es que tú Ni siquiera me viene a ver a mí O me ignora Porque obviamente Tenía a su mujer Él tenía que estar con su mujer Y con su hijo Ahora Como ya no tiene Usted se va a dar cuenta Si él anda molestando A ustedes O igual anda con la mujer Y anda con otras Por ahí Usted se va a dar cuenta De que Digamos Si usted quiere así Pues soquela Ahora sí Mucha gente Mucha gente dice Que tú eres un mujeriego Dice ¿Cuántos años tienes tú? 24 ¿Nora? 32 33 ¿Estamos iguales entonces? 33 Ah para la madre Dice Mira más joven que yo Ah viejito Dice la gente Más ahorita Que va a ser aquel ahí Más Puro 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 Tú vas a poner viejo Así dicen muchos Así dicen muchos Depende Yo sé el secreto No sé Usted se ha metido No Es que Eso Obviamente Tal vez Hay un 50 Hay un 50 Que no Pero Yo ya sé el por qué O sea que Por qué se le pasa Supuestamente Los jóvenes A ella Digamos un ejemplo Y sus Sus años Algo así ¿Por qué? Porque si No lo digo Vas a usar protección Pues si no Entonces ¿Qué vamos le hacemos ahí? Pues ahorita Por el momento Hacemos eso De ir a ver A ver Que dice la cosa Que le tiene miedo A la suera Pero Es que lo que pasa Que tal vez Me va a maltratar Es que no Le va a pedir una disculpa No Le va a pedir disculpa Va a ir a aclarar Cómo estuvo la situación Es que ir a disculparse Es que